Con más de 40 años de experiencia, DAT Docencia ofrece una formación con todas las garantías. Nuestros alumnos nos avalan, pudiendo ofrecer un porcentaje de actos muy superior a la media general. Ofrecemos una formación totalmente ajustada a tus necesidades. Puedes prepararte con nosotros para ser profesor de formación vial de tres maneras distintas. Puedes asistir presencialmente a nuestras instalaciones o puedes hacerlo virtualmente mediante videoconferencia. O, de una forma cómoda y sencilla, puedes prepararte utilizando nuestra completa plataforma e-learning. También te ofrecemos la posibilidad de suscribirte a nuestros test online. Todo ello coordinado por Elisa Capote y su equipo de docentes. ¡Hazte profesor de autoscuela con DAT Docencia! DAT Docencia, caminando con el docente del mañana.